Y como parte de las obras de renovación del centro en el barrio Perpetuo Socorro también está siendo intervenido su parque principal. Con esta renovación se quiere llevar a más ciudadanos a visitar este lugar. Así avanzan las obras de mejoramiento del espacio público en el parque del Perpetuo Socorro en la comuna 10 de Medellín. Para atraer a los vecinos y nuevos visitantes al lugar se renovará el mobiliario y se adecuará a un teatrino en Palacé. Pues esta renovación como tal hace parte de todo este plan integral del centro que la administración está desarrollando durante estos cuatro años. Adicionalmente se escogió este parque por la connotación que tiene la zona. Toda esa renovación que se le quiere a ese barrio, por lo tanto queremos con esta intervención física también apoyar o soportar esa renovación que se está dando en el barrio. Son dos mil metros cuadrados los que son intervenidos. Allí se renuevan los adoquines, andenes, bancas y jardineras. Me parece maravilloso, todo lo que tenga que ver con la cultura, con la naturaleza, la reposición de los parques, o sea algo que sea recreativo, que atraiga a la gente y que dé cultura y enseñanza a la gente, eso me parece muy maravilloso. Los feligreses de la iglesia del Perpetuo Socorro que frecuentan el lugar reciben con agrado los trabajos. Me parece muy bien porque este parque estaba un poquito olvidado, estaba mucho gamín, se prestaba como para muchas cosas, ahora se ve el cambio que está presentando. Para la intervención se destinan 1.800 millones de pesos y se espera que esté terminada en junio de este año. La estación de encicla del parque estará inhabilitada mientras se ejecutan los trabajos.